La mayoría de los inversores de mi canal y la mayoría de la gente que veo en mi canal es gente con una posición financiera bastante privilegiada. Sin embargo, no todos tienen esa situación. Habrá alguno que esté viendo mi vídeo y que pues tenga una situación financiera muy mala. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de la gente en España se puede permitir una hipoteca. Una hipoteca a muchos años, al contrario que muchos de la gente que ve mi canal, que se pueden permitir una hipoteca a pocos años, pero se pueden permitir una hipoteca. Y vamos a hablar sobre el problema de la vivienda en España. Se suele decir que los alquileres están muy caros y es posible que sea cierto, pero para que los alquileres estén muy caros, la vivienda tiene que estar muy cara. Solamente habrá generalmente dos formas en las cuales podamos considerar que el alquiler está muy caro. El primero es si la vivienda también está muy cara y el segundo es si la vivienda no está tan cara, pero la gente no puede adquirir una vivienda. Y esto, aunque algunas personas, según el entorno en el que vivan y la situación económica de las personas de su entorno puedan pensar que la situación en España es así, a efectos prácticos no es así. Será un robo, será un atraco a mano armada el tener que comprarte una vivienda en España o no. Y será una barbaridad la cantidad de años a la que tengas que hacer dicha hipoteca, pero la mayoría de la gente en España, cuando hablamos de gente con cierta edad, no gente con 25 años, gente de 30, 35 años, parejas, etc., se pueden permitir una hipoteca. La suficiente cantidad de gente se puede permitir una hipoteca como para que esto realmente no desbalancee de forma significativa el ratio entre precio de vivienda y precio de alquiler en España. En España tenemos un problema, que es que el suelo no está liberalizado y esto puede ser bueno o puede ser malo. Habrá que ver también hasta qué punto hay distintas cosas en juego. La especulación inmobiliaria, ¿vale?, por parte de ciertos magnates barra inversores y hasta cierto punto con cierta mano presuntamente política, vamos a decir, para cubrirnos las espaldas, es un problema, es cierto, presuntamente. Pero, si ignoramos esto, ¿vale?, porque realmente esto no tiene tanto impacto en el precio promedio de una vivienda para una persona, como el hecho de que haya más vivienda de lujo por aquí y por allá, que sinceramente a la clase media le da bastante igual, le importará solo a los que cobren esos sueldos que todos sabemos quiénes eran, pues da más o menos igual. Entonces, si no estamos teniendo un desaparajuste entre el precio de adquisición de una vivienda y el precio de alquiler, porque si así fuera, la más gente decidiría hipotecarse para comprar una vivienda porque sería una buena inversión, ¿vale?, ¿por qué tenemos unos precios de alquiler tan caros? Bueno, pues si los precios de alquiler son caros, algo que yo no voy a entrar a juzgar, porque no soy un experto en inversión inmobiliaria, soy un experto en fondos indexados, presuntamente, ¿vale?, es porque el precio de la vivienda estaría también muy caro. Y sí que es cierto que la vivienda está cara en España, para lo que es, no nos vamos a engañar, pero dependiendo de tu zona geográfica va a estar más cara o menos cara. Y habrá zonas en las que sea razonable. Si te vas a Madrid, el precio de la vivienda es caro, pero si te vas, por ejemplo, a Valencia, si te vas a los barrios que suponen el arillo superior de Valencia, pues no está tan caro. Si te vas a Barcelona o a Mallorca, el precio de la vivienda está caro, pero si te vas a Murcia, el precio de la vivienda no está tan caro. No sé cómo está la situación en Málaga, ¿vale?, ni en Sevilla. Yo lo siento. En fin, eso es un poco lo que os tengo que comentar. A partir de ahí, tienes que tener en cuenta qué es lo que tú necesitas hacer. Porque habrá mucha gente que esté viendo este vídeo y se pregunte, yo me quiero comprar una vivienda, pero la pregunta es, ¿de verdad quieres hacerlo? Porque hay muchas soluciones para ello. Puedes, si eres una persona joven, alquilarte una habitación en un piso compartido. Nadie te va a juzgar hasta los 30 años por vivir en un piso compartido, ¿vale? Puedes alquilar un sitio para ti solo o un estudio o un piso de una habitación barato, ¿vale?, sin muchos problemas. Yo conozco a una persona que vivía en el centro de Valencia hasta que se compró su vivienda, ¿vale?, pagando unos 400 y pico euros de alquiler. ¿Por qué pagaba 400 y pico euros de alquiler? Porque su piso era un segundo o un tercero sin ascensor, era un piso pequeño y era un piso viejo, pero estaba bien. Y vivió ahí durante muchos años, con su pareja, que era su novio y sin ningún problema. La chica estaba muy bien. Entonces, depende también de lo que quieras. Mi opinión es que entre los 20 y los 30 años es tu momento para ser un poco frugal con tu vivienda. Y a partir de los 30, pues sí que deberías mirar otras cosas. Pero esto encaja con el hecho de que entre los 20 y los 30 años seguramente no sabes dónde vas a vivir el resto de tu vida. Pero a partir de los 30 y pico, si estás interesado en formar una familia, pues deberás empezar a ver dónde quieres poner el huevo, dónde quieres vivir. Y a partir de ahí te puedes empezar a plantear comprar una vivienda. Comprar una vivienda es interesante si vas a vivir ahí siempre, pero si no, es una pésima idea. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego.